Con una inversión de 950 mil pesos del programa 3x1 para migrantes, estamos construyendo una ola didáctica y el circulado perimetral del preescolar Misión Jalpan de la comunidad de El Indero. Una importante inversión en infraestructura educativa, beneficiando de manera directa a más de 50 alumnos. Estamos trabajando para ti. Jalpan, nuestra casa, un gobierno para todos. Jalpan de la comunidad de El Indero